Todo lo desecho en nuestro tiempo, bajo la ropa, todo lo ignorado para saberse no morir. Lo que no está escrito en este infierno todavía y nada menos es quererte, amor, amor. Todo lo que tú y yo nos hemos dejado en la punta de la lengua, sin mediar palabra todo lo que nos cabe y nos ocupa y nos llena la llaga de las bestias rotas por dentro. Y nada menos es quererte, amor, amor. Nada menos es quererte, amor, amor. Todos los minutos que nos separan, todas las veces, todo este juego, bebiéndose las manos de tocar, sin romper nada, toda esta sed y el pan nuestro dándole hoy. Y nada menos es quererte, amor, amor. Nada menos es quererte, amor, amor. El misterio y la ternura de mirarse con la piel madera de deriva a las puertas del cielo por caja de luz sobre, sobre, sobre tu sábanas. Todo lo que te imagino seré o nunca dejar. Amor, 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 nada menos es quererte, amor, amor. Y nada menos es quererte, amor, amor. Amor, amor, nada menos es quererte, amor, amor.